Bienvenidos al podcast de actualidad del día 11 de mayo del año 2024. Podcast de actualidad que va a estar marcado por las elecciones catalanas, que es con lo que vamos a abrir, pero han pasado otras noticias tanto en política nacional como internacional, también habrá una de economía. En el bloque de política nacional, hablando de las elecciones de Cataluña, hablaremos de cómo el PSOE de Madrid se ha saltado la jornada de reflexión de Cataluña y se han posicionado pidiendo el voto por Salvador Illa. También hablaremos de los megacontratos de Illa, veremos un poquito en qué consistían y leeremos una nota del debate donde hablan de ocho posibles claves para entender las elecciones catalanas y cerraremos el tema de las elecciones de Cataluña con el hecho de la anómala campaña de Puigdemont en el sur de Francia. Después, en otro orden de noticias de política internacional, el Partido Popular Balear se abre a apoyar a la izquierda y a los separatistas y censurar al rey de España. En la escaleta no suelo enseñar las noticias que vamos a ver, pero esta me parece tan surrealista que lo voy a mostrar en pantalla para que veáis que no me lo estoy inventando. El PP Balear dispuesto a apoyar a la izquierda separatista y que el Parlamento Autonómico censure al rey. La verdad que es bastante sorprendente. En otro orden de noticias de política nacional, hablaremos del caso PSOE, de cómo Coldo se llevó casi 20.000 euros en actos de puertos del Estado y también ahondaremos un poquito en la información que veíamos ayer de esa investigación de cómo las mordidas de Dealdama acababan en el pueblo en el que reside el hermano de Pedro Sánchez. Hoy vamos a desarrollar más eso y también hablaremos del doble asesinato de Barbate, donde dos guardias civiles fueron asesinados por unos narcos. Concretamente hablaremos de la escasa colaboración de Marruecos con España para esclarecer qué está pasando y para la lucha contra el narcotráfico. Después leeremos una nota de The Objective de cómo Zapatero se dejó querer y esa gira mediática que tuvo en los cinco días que se tomó Sánchez para plantearse como futuro sucesor del propio Pedro en caso de que se vaya a un cargo europeo en el futuro y ya en el bloque de Política Internacional tenemos tres noticias que son que hay un nuevo enfrentamiento, sí, enfrentamiento está bien dicho, entre España e Israel con unas declaraciones de Sir Arrego donde ha llamado país asesino a Israel. Hablaremos también de cómo se ha expulsado a Holanda del Festival de Eurovisión y veremos cómo los polacos se están manifestando contra el Pacto Verde Europeo, pacto contra la agricultura, la ganadería y la pesca. Y finalmente cerraremos con una noticia de Economía de cómo el teletrabajo se ha disparado en un 48% en los empleados públicos y los funcionarios mientras que únicamente ha crecido en torno a un 14% en el sector privado. El PSOE de Madrid se salta a la jornada de reflexión y hace campaña por Salvador Illa. Decir que esto no es algo anómalo, ya hemos visto cómo Vox ha tenido que recurrir a la Junta Electoral Central porque no les han dejado participar en varios debates como el de la cadena SER y que también el PSOE en las gallegas prometió el propio Pedro Sánchez una gran inversión en Avantia para intentar de esta forma que votaran a Besteiro. Esto no es algo anómalo, no es algo raro, es algo a lo que el PSOE nos tiene ya acostumbrados. Tanto usar sus terminales mediáticas para vetar partidos como el posicionarse o intentar incidir en las elecciones de una región o las elecciones generales. El PSOE de Madrid se ha saltado a las leyes electorales y hace campaña este sábado por Salvador Illa. En concreto, ha compartido en sus redes sociales una imagen del candidato del PSC junto al texto Salvador. Todos recordamos cómo nos salvó en el confinamiento, perdón que me ría, no tiene puñetera gracia, pero como nos mentía, nos decía un día que Mascarillas no, luego que Mascarillas sí, hizo el paripé inoculándose, hace poco dijo que no se había inoculado, todos recordamos lo Salvador que es Illa, el filósofo colocado en el ministerio en el que nunca pasa nada y vaya que sí pasó. Obviamente, como indican también, este sábado, perdón, sí, este sábado hoy es la jornada de reflexión por lo que no se pueden publicar sondeos ni hacer campaña. O sea que realmente esto es bastante deprimente y bastante palmario de cómo el PSOE pues entiende que las leyes no son para ellos y que están echados al monte y hacen lo que les dé la gana. Sánchez estuvo este viernes apoyando al PSC, compartió un tuit con su intervención en la que lucía la camiseta. Según la ley orgánica del régimen electoral general, durante este día está prohibido solicitar el voto a los ciudadanos y los socialistas madrileños tampoco deberían hacerlo y bueno, si no lo hace Sánchez ¿qué lo van a hacer los del PSOE madrileño, no? Les ha dado un poco el pistoletazo de salida. Vamos a ver ahora los escándalos de El Salvador, el gran Salvador que nos salvó a todos. Illa, el rey del contrato falso. Estos son todos los contratos con final triste de su mandato. Vinculación al caso Coldo. Hay que recordar en primer lugar que Salvador Illa ha trazado una estrategia para intentar escapar del caso. Figura un informe de la oficina anticorrupción de Baleares y además aparece en el megacontrato que lanzó el Ministerio de Sanidad en agosto de 2020 por valor de 2.578. O sea, que es una ingente cantidad de dinero. Millones de euros. Esto es, para que os hagáis una idea, equivale a cinco veces el presupuesto del Ministerio de Igualdad. Por hacernos un poco una imagen de cuánto vale esto. Al margen de todo ello, otro hecho persigue a ella y es que dio prioridad a esta empresa. TES de efectuosos chinos, también compró TES que no funcionaban bien, a la empresa AC Biotechnology a través de un intermediario español. Para ello hizo un desembolso de 17,143 millones. Luego también tenemos la baja fiabilidad de las pruebas, 200 respiradores de Lingesa, 1,922 millones de euros. La empresa ubicada en una localidad granadina también fijó un precio llamativo. Almacenamiento de gel hidroalcohólico. También el escándalo de los guantes de Member of the Trip, que esto, por cierto, lo destapó Raúl del canal El Murciano, también ahora el CID, que en el año 2020, mucho antes de que empezaran a hablar de ello los medios. Los Hisopos, también contrató Hisopos. En total pagó 5,2 millones de euros por un millón de Hisopos, caros Hisopos. Ya sabéis que se usaban para introducirlos por la nariz para el test. Ocho claves de las elecciones catalanas que pueden cambiarlo todo. La magnitud de la victoria de Illa. Los socialistas aspiran a una cifra no menor de 40 escaños. Sin embargo, su éxito habrá que medirlo también en función del resultado de Puigdemont. Mayoría absoluta independentista o no. Esta es sin duda la clave de la bóveda de este 12M. Ello pondría a Esquerra la tesitura de tener que decantarse por Illa o por Puigdemont. La suma de la izquierda, esta clave está bastante más clara que la anterior. Bueno, no sería anómalo. Recordad que hubo un tripartito con Rovira y Maragall junto con el equivalente izquierdo unida de Cataluña que no recuerdo ahora cómo se llamaba. Ahora sería con los comunes. En principio, y salvo Hecatombe, Esquerra o de los comunes podrían alcanzar la mayoría entre los tres. La brusqueda de la caída de Esquerra. Todos los sondeos pronostican que Esquerra quedará por detrás de Junts. La reñida pugna en la derecha. La fuerza de Alianza Catalana, este partido nuevo que intenta copiar algunas políticas de Vox pero que sin embargo es independentista. Y la desaparición de Ciudadanos que entendemos que será un voto dividido entre PP y PSC. Participación a indecisos en las últimas elecciones. Recordad que la participación fue excepcionalmente baja. La anómala campaña de Puigdemont en el sur de Francia y sin apenas público. Carles Puigdemont ha protagonizado la campaña más anomala de la historia de la democracia. Ha dado mítines en el sur de Francia. Esta zona, llamada de manera oficial como Pirineos Orientales, posee una gran importancia histórica para el independentismo que rebautizaron estas tierras como Cataluña Norte. Elna, el municipio convertido en centro de operaciones para Puigdemont, forma parte de esta región. Esta promueve el movimiento independentista para adherirse a una Cataluña independizada de España. Además, este pequeño pueblo tiene simbolismo para el movimiento vinculado al 1 de octubre dado que allí se imprimieron entre 5 y 6 millones de papeletas por orden de la Asamblea Nacional catalana. En esta ciudad, Puigdemont ha necesitado nutrirse de simpatizantes a falta de ciudadanos que puedan votar en Cataluña pero que residan allí. En Elna gobierna un alcalde comunista. Además, gobierna allí Nicolás García, alcalde comunista y defensor del independentismo. Se encargó él mismo de abrir las puertas a Puigdemont. García ha sido uno de los políticos que más ha defendido el uso del catalán en Cataluña Norte hasta el punto de ser llevado a juicio por el tribunal de Montpellier. En el sur de Francia, Puigdemont cerró un acuerdo para conformar lo que ahora se llama Junts Plus. Una campaña marcada por un intento constante de desmarcarse de Esquerra, su máximo rival. Con este mensaje cerró la campaña de Elna en una carrera constante por seguir haciendo presión sobre Pedro Sánchez. Con esto damos por cerradas las noticias de las elecciones catalanas y continuamos con otras noticias de política nacional. El PP Balear dispuesto a apoyar a la izquierda separatista y que el Parlamento autonómico censure al rey. Todos los años llegan decenas de peticiones al Palacio de la Zarzuela enviadas por entidades y asociaciones que solicitan poder utilizar el título de real. Hasta ahora ninguna de las concesiones del título de real había suscitado la menor polémica ni los no creyentes han cuestionado los títulos otorgados a las hermandades religiosas. Sin embargo, el ambiente de crispación política es tan elevado que en el último título de real concedido por el rey a la Academia de la Lengua Balear ha acabado siendo objeto de una moción con los separatistas de mes con la que los separatistas de mes esperan que el Parlamento autonómico censure al rey Felipe. Y salvo sorpresa a la iniciativa de la izquierda puede salir adelante porque también el PP considera que la concesión de ese título no ha sido una decisión acertada según indicó al debate el portavoz adjunto del PP de Mallorca Pere Antonio Bernat Bayori. El PP Balear sostiene que en el archipiélago no se habla Balear sino que se habla catalán como dice el Estatuto de Autonomía y tenemos unas líneas muy claras que no vamos a cruzar. De hecho, el pasado jueves gracias al PP que se estuvo en un punto y votó a favor de otros dos, se aproba una moción de mes en la que se pide al rey que retire de forma inmediata el título de real a la citada academia que pida disculpas y que reconozca que lo que se habla en el archipiélago es catalán. Esto también lo hacen con el valenciano, intentar negar la diversidad lingüística de alguna forma caen en la contradicción de decir que son perseguidos y oprimidos por el uso del español pero al mismo tiempo no respetan a otras lenguas autonómicas como puede ser el mallorquín o como puede ser el valenciano. De hecho, según los textos y según los estudiosos el valenciano es anterior incluso al catalán y además tuvo un siglo de oro. Vamos a hablar ahora del caso PSOE con dos noticias. Coldo cobró 18.600 euros por asistir a ocho reuniones en puertos del estado. El asesor del exministro Avalos solo asistió a ocho reuniones durante los dos años que formó parte del órgano. El presunto cabecilla de la trama de los contratos durante el confinamiento habría cobrado 2.327 euros por cada una de las sesiones a las que acudió. Sostienen que percibió en total 372.000 euros desde que entró en nómina de los socialistas. Avalos fichó a Coldo como asesor nada más llegó a transportes. El exministro premió a su subordinado nombrándole miembro del Consejo de Administración de Renfe Mercancías y vocal del Consejo Rector de Puertos del Estado organismo que adjudicó a dedo uno de los contratos bajo sospecha. La retribución de Coldo bueno, esto ya lo habríamos visto las enormes cantidades de dinero que se llevaba por cada reunión y además el primer ejercicio 2019 recibió 7.068 euros y al año siguiente una indemnización de 9.425 por bien portado por ser bueno. Así que ya podéis ver que nos ha salido por un pico el dichoso Coldo más el momento en el que hicieron todo esto cuando la gente estaba encerrada y tantas personas morían muchas de ellas por haber cerrado la atención primaria de enfermedades que no tenían nada que ver. Esto ya hablábamos ayer pero hoy vamos a ampliar la información, las claves de la investigación al hermano de Sánchez en Portugal y al nexo con las mordidas de la trama Coldo del caso PSOE. El debate ha desvelado esta semana que la Guardia Civil ha encontrado en el VAS un desvío de mordidas de la trama Coldo escándalo de corrupción en adjudicaciones de mascarillas del gobierno y en este mismo enclave reside para pagar menos impuestos David Sánchez hermanísimo del presidentísimo. La primera localización es el palacete del hermano de Sánchez que se ha comprado en el VAS como publicó este periódico la compra fue pagada al contado y aquí tenéis la imagen del inmueble. La razón por la que hay estancias duplicadas como la cocina se debe a que los anteriores dueños tenían el palacete dividido en cuatro apartamentos. Este dato aún se puede comprobar porque en la entrada de la propiedad se conserva el telefonillo de los cuatro timbres. El segundo escenario cerca del palacete es un parque empresarial donde la UCO de la Guardia Civil ha localizado bienes de la trama Coldo. También recordar que Dealdama era uno de los contactos de Begoña Gómez que se reunía con los Hidalgo mientras estaban negociando para ir a Europa el rescate para ir a Europa y que además financiaban la actividad de Begoña en el Africa Center. Vamos a hablar ahora de un posible sustituto de Pedro Sánchez en caso de que este último en algún momento determinado decida irse a optar a un puesto europeo. Zapatero se dejó querer como posible sustituto de Sánchez a presidir el gobierno. No fue ficción sino una realidad en un contexto en el que el aislamiento de Sánchez convenció a la inmensa mayoría de cargos gubernamentales José Luis Rodríguez Zapatero sonó para sustituir a Sánchez. María Jesús Montero según algunos dirigentes socialistas el exjefe del ejecutivo fue perdón en lugar de María Jesús Montero según algunos según algunos dirigentes socialistas consultados para Dojeftiv el exjefe del ejecutivo fue sondeado por algunos hombres cercanos al núcleo duro del gobierno sobre esta posibilidad y se dejó querer con la intención de alimentar sus opciones. El verdadero negociador tras las elecciones cambió su papel pero no su influencia en instancias del PSOE recomendó a la fundación Henry Dunant con sede en Ginebra como mecanismo de mediación con Carlos Puigdemont fundación que él mismo utilizó para la negociación con ETA Zapatero ha logrado hacer valer su poder colocando a sus dos apuestas personales el número 4 de las listas para Hanna Halloul actual secretaria ejecutiva de política internacional del PSOE y candidata natural para las instituciones comunitarias y Leire Pagin ex ministra y ex secretaria de organización del partido esta es la que iba con una power balance en la pulsera a pesar de que había sido ministra de sanidad que eran unas unas pulseras que mágicamente te curaban según ellos caso barbate por el cual Marlas Cani dimitió ni dio explicaciones el caso barbate vuelve a poner el foco en Marruecos no hay colaboración contra los narcos las investigaciones del caso barbate han puesto el foco en Marruecos los agentes de la guardia civil sospechan que los autores del asesinato de los dos guardias civiles huyeron a su país de origen esta situación pone en el candelero de nuevo la colaboración de un país vecino que no quiere saber nada del narcotráfico y que de hecho pues bueno el mayor productor de hachís del mundo es Marruecos y saben sobradamente donde están las plantaciones de marihuana y donde se procesa si no lo hacen es porque no quieren de hecho marcaciones de la real marina marroquí estaban siendo empleadas para introducir droga en España cuando se fuga de España uno de los grandes señores de la droga siempre tiene el mismo destino marruecos no se esconden en aldeas inhóspitas sino que viven en villas de lujo los requerimientos de la justicia española se amontonan supuestamente en mesas sin facilitar colaboración bueno yo entiendo que el principal colaborador es el propio estado español porque Marlaska desmanteló Consur que es una decisión que únicamente benefició a los narcos con lo cual creo que el problema lo tenemos también en nuestro país y que no hay que mirar hacia otro país para entender que estamos en grave riesgo de convertirnos en un narcoestado está la dejadez que los grandes desembarcos de drogas se producen en sus aguas en esos puntos una nave nodriza de pesqueros de gran tonelaje suministran a las narcolanchas la adquisición de vehículos para Marruecos se enmarcó en el proyecto apoyo a la gestión integrada a las fronteras que maneja 44.000 millones de euros procedentes del fondo fiduciario para la Unión Europea y bueno también recordad que les hemos regalado lanchas mucho mejores que las que tiene la Guardia Civil vamos a hablar ahora de política internacional el gobierno desafía a Israel con otro tuit de la ministra Sira Rego que tilda al país de asesino el gobierno de Sánchez ha desafiado este sábado Israel a través de una de sus ministras que echa más leña al fuego de la tensión diplomática desatada por el ejecutivo español contra el estado hebreo sin mencionar al terrorismo de jamás ni las matanzas de judíos Sira Rego ha acusado este sábado a Israel a través de X de ser un asesino en masa acusa al país hebreo de haber asesinado a más de 36.000 palestinos Sira Rego no ha lanzado este tuit a título personal sino como ministra al gobierno de España de ahí que el tuit divulgado este sábado por Sira Rego constituye una escalada en la crisis abierta por España con Israel Eurostat descalifica a Países Bajos por comportamiento inapropiado no obstante no dicen exactamente cuál ha sido ese comportamiento la organización de Eurovisión ha anunciado que descalifica a Países Bajos de la cita musical por comportamiento inapropiado la decisión llega después de un incidente ocurrido después de la actuación del artista holandés sin embargo es que no dicen exactamente qué es lo que ha hecho la organización señala este sábado en un comunicado que la policía sueca está investigando una denuncia presentada por una mujer del equipo de producción la descalificación se produce por el comportamiento inapropiado y desde la organización reafirman el compromiso con proporcionar un entorno de trabajo seguro para todo el personal miles de polacos se echan a las calles contra el pacto verde estas ideologías pretenden destruir Europa los campesinos de Europa llevan meses protestando contra un acuerdo verde comunitario que les convierte en una especie en extinción pero las protestas han logrado escasas concesiones hasta la fecha este viernes los polacos se han lanzado a las calles en una protesta por el legendario sindicato solidaridad solidaridad principal movimiento social disidente contra el comunismo en Europa del Este en la década de los 80 exige ahora un referéndum sobre el pacto verde de la Unión Europea la protesta cuenta con el apoyo de ley y justicia el principal partido de la oposición y para que os hagáis una idea la gravedad de esto por ejemplo van a prohibir el uso a los agricultores europeos iba a decir españoles pero también los españoles del glifosato que es el principal herbicida pero los países que exportan a Europa sí que emplean glifosato con lo cual eso de que es malo para la salud es poco creíble porque nos lo vamos a comer eso y más cosas y además arrasando por el camino a los productores nacionales el teletrabajo de los funcionarios se dispara hasta el 48% el teletrabajo de los funcionarios de la administración general del estado ha registrado un nuevo récord en abril llegando hasta los 85.581 efectivos lo que supone un 47,96% del total mayor porcentaje desde que existen registros también esto abre el melón de si realmente hace falta que haya tantos funcionarios de esta manera el porcentaje de funcionarios que realizan trabajo a distancia triplica los datos de las empresas privadas teletrabajo por modalidad en cuanto al detalle del teletrabajo en la función pública el informe de abril indica que los 174.273 efectivos 48.306 mujeres y 35.275 hombres se han acogido a algunas de estas modalidades de ellos el 33% es personal administrativo otro 33% mandos intermedios 31% personal de gestión y 3% personal directivo realmente es vergonzoso todo esto yo entiendo que si que hay puestos que tienen que salir plazas como puede ser la guardia civil bomberos pero tenemos un estado sobredimensionado de burócratas que a la vista de cómo se van a sus casas supuestamente a teletrabajar lo cual dudo bastante pues queda claro que muchos de ellos sobran y total para un servicio poco eficiente con esta noticia cerramos el podcast de hoy día 11 de mayo del año 2024 y muchísimas gracias a todos por verme